... ... ¿Cuál es su nombre? Sergio Guayo Don Sergio, bueno, su hija no se encuentra en este momento y ya fue beneficiada con este container del Fondo Esperanza ¿Qué le parece esta ayuda que le han hecho a su hija? Fantástica, bueno, ha sido aparte de que es muy bonito ya se huile bastante a ella Ella perdió todo, ¿cierto? Sí, perdió todo su fuente de trabajo que ella tenía pero con esto ya hay una luz de esperanza para que pueda ella surgir y pueda volver a tener lo que ella tenía porque tenía arte, impresión, y todo eso perdió Así que contento, entonces ¿Qué le puede decir al Fondo Esperanza? Fantástico, fantástico Nunca me lo imaginé que iba a llegar a hacer algo así Me imaginaba un corteño más pequeño no tan amoblado con todo lo que se requiere para poder hacer algo para beneficio de ella Ya, caballero Muy contento por eso y de parte de mi hija muchas gracias al Fondo Esperanza y bueno, que Dios los bendiga ya que esto también es una bendición para mi hija Muchas gracias Ya, caballero Gracias que esté bien Ya, pues Ya, pues ¡Gracias! ¡Gracias!